Y que tal amigos y amigas de Minecraft, pues ya estamos aquí en un episodio mas de pendejaditas y mamadotas o mamadotas como lo quieran ver Pero bueno, aquí ya estamos en un nuevo episodio señores y quedamos que nos iban a poner a construir la pinche librería que por eso traíamos este pedo El problema es que no se donde chingados la vamos a construir Y bueno, que eso no es el único problema, sino que también me han pedido un par de amigos que ya me metiera al portal para ver como la rifaba con el dragón Como la rifaba, o sea, a ver que tan chingón era contra el dragón Ok, les voy a decir, soy un completo pendejo contra el dragón, me va a hacer caca la primera Y bueno, que si me voy, no me voy a ir con la armadura de diamante, obviamente Bueno, tal vez si con esta, ¿no? ¿Por qué no? Chingue su madre Yo estaba pensando irme con una armadura de iron, porque tenemos un chingo de iron Pero bueno, que la neta es que yo ya no sé si sí o si no lanzarme Digo, porque ese pinche dragón, puta, te da un, pero un chingo de, ¿cómo se llama? de experiencia Eso sí lo llego a matar, ¿no? Ese es el problema Lo malo es que creo que te da, te meto unos santos putazos bien requetelocos, güey Órale, miren, se ve de diferente color Está bug, bug look, ahí está, miren Más o menos, más o menos, ahí está, no ¿Quién sabe? Está como bug Pero la cuestión es que, no, no me voy a lanzar, banda O sea, la neta es que si me voy a lanzar, voy a irme pero bien pinche armado Con diferentes encantamientos de espadas y todo, acá bien locochón Porque si no, la neta es que me van a matar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a ponernos a construir la pinche librería Que bueno, yo ya quiero construir la librería Ah, tenías que ponerte a llover, puta madre Vete a la verga, puta, a la chingada, güey Siempre me causas lag, así que, déjame en paz, déjame en paz Vete lluvia, vete lluvia Vamos a bailar para que se vaya Ya está Se supone que era al revés, tenías que bailar para que lloviera Pero bueno, vamos a construir la pinche librería A ver, ¿dónde construimos la pinche librería, güey? Ah, rayos, rayos, rayos Estaría chido al lado de esa madre, ¿no? A este lado Pero es que no, 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 no me convence Se me hace que vamos a tener que construir la baja tierra Porque también le quiero implementar algunas cosillas Que serían... Ah, no mames, ¿neta no tengo? ¿Dónde están mis pistones? Quería meterle unos pistones Este, para hacer algo especialito, ¿no? Algo especial y lindo Algo... Ah, ¿qué pedo? Chale, güey Estás totalmente gay hoy, señor Y bueno, que vamos a implementar lo que les digo Entonces, lo voy a hacer bajo tierra El problema es ¿Dónde chingados le vamos a hacer las escaleras? Yo creo que van a ser escaleras de esas que van hacia abajo directamente Porque pues no me convence así tal cual que Que baje normalmente, ¿no? Y bueno, que vamos A acabar Híjole, donde me caigan una madre con lava Me voy a mear Vale, vamos para allá abajo Mames, pinche pico nuevo, güey Y acaba bien lento, no mames O sea, ¿qué pedo, no? Vamos a... Pues a quitar este desnudo de aquí Y... Vamos a ponerle aquí Ahí está Muy bien Digo, para que haya un poquito de luz Miren, hay carboncito y demás ¿Qué tan abajo? Nivel 50 estará chido ¿Sí, no? Yo digo, yo digo, yo no sé la neta Y bueno, creo que la he cagado Sí, las has cagado Déjenme ver el mapa Ok, sí, payaso Payaso, payaso, payaso Hasta donde llegue nuestro pico A huevo Mira, está Iron, encontramos aquí, güey Bien fácil Bien fácil ducto Uy, ya sé que no ven nada, banda Yo tampoco veo mucho Así que pues no se preocupen La cuestión nada más es esta De agarrar y hacer grande aquí esta parte Va Entonces este Vamos a hacer un Una pinche sala chingón Acá de De libros Pero así pasadita de lanza Entonces Por eso mismo también lo quiero Pues Pues Pues, pues, pues Déjenme guardarme unas cuantos, ¿no? Porque bueno, estoy Agarrando otros materiales Y demás Ahora sí vamos a poner velita Porque no veo nada Va Y bueno, ¿qué tipo de librería Es la que quiero? Pues súper sencilla Súper sencilla Pero como les digo Quiero ponerle unos pinches pistones Que se vean bien locochón, ¿no? Bueno, este pedo también Este Vamos a quitarlo Digo, porque sí lo quiero Bastante grande Este desmadre Y bueno, se va a ver chingón Una vez terminado Y bueno, que también Yo creo que voy a hacerme Otra mesa de encantamientos ¿No? Para que esté más punch Para que esté más chingona todavía ¿No? Puta Salió la tierra Salió la tierra Que hubieran Ustedes de seguro dirán No, pues hubieras agarrado El El láser para Pues quitar todo De un chingadaso Pero el problema es que El láser hace un pinche Tunel Sototot Y tampoco no quiero un tunel Sote Quiero una cueva Pues más o menos Cuadrada Por así decirlo ¿No? Por ejemplo Aquí así Y aún así No me gusta, ¿eh? Como está Digo, vamos a meterle más Más punch ¿Qué es más punch? Pues vamos a hacerlo más grande Para poder meter Lo que serían los Que pendejo No traje las escaleras ¿Se dan cuenta? Chale Ay, ay, ay Traigo mesa de crafteo Por lo menos aquí No seas mamón No seas mamón No seas mamón Y aquí No mames No traigo mesa de crafteo Bueno, voy a tener que hacer La mesa de crafteo Otra vez, güey Ni Pepe Ni Pepe Ni Toño, ¿no? Ni modo la banda Este que la cagoteé Lindo y bonito A chingar que saqué, güey Me dio XP Experience Bueno, sería ese el medio Y sería este el medio Nomás es para Como para ver, ¿no? El desmadre este Que estoy haciendo Y bueno, ahorita Vemos qué pedo, ¿no? Ay, pendejo Casi le pico por un lado Que no es No mames Aquí todavía alcanzaba A darle, eh Qué loco Vamos a picar Payaso Mira Ah, es carbonato De sodio Ah, qué pendejo Es que ahí hay graba Güey Chingue su Mouser Tu, 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 tu Ya sé que esta está De super hueva, banda Ya lo sé Digo, pero Pues bueno, la cosa es que Sí Necesitamos este desmadre A ver, espérenme No, hijo de tu Pinche madre Déjenme picar Lo que más se pueda De piedra Digo, yo pensé Que era más piedra Lo que había ahí Flotando En el universo Pero no Este Vamos a guardar En la mocla Unas cuantas piedritas Porque bueno La piedra que vayamos sacando De aquí Pues sí nos va a ir sirviendo Para algo, ¿no? Digo, yo Yo estaba pensando Que para payas Nos va a servir De alguna forma Pero quién sabe Quién sabe Quién sabe Entonces sí necesitamos Bastantes cositas Voy a tener que chingarme Esto, banda Porque saben Que necesitamos Este, experiencia Ustedes saben Más que nadie Que sí necesitamos Conseguir experiencia Para los demás Encantamientos Y bueno Que necesitamos De experiencia Que da miedo ¿No? La neta Entonces Vamos a poner Aquí Una velita Quitamos esta Vamos esta Ponemos Hijo Es que aquí Está esta madre Güey Vamos a quitar Esta pinche grava Pero que a mí No me convence Cómo se ve No más la de afuera Digo, no la voy a quitar Toda Ay, güey Así, ¿no? Ándale, pues Un Ándale, pues Un Ay, tenemos que quemar Piedra entonces En todo caso Adiós, Flint La chingada Con el Flint Vale, pues Ni pedo Vamos a hacer Una mesa de crafteo Que digo Igual y nos puede Pues servir De todas formas Estando aquí, ¿no? Este, vamos a hacer Unas escaleras A ver si no la cago Y allá arriba Tengo escaleras, güey Chale Es lo que me caga, güey La cagote Desde el principio A su madre Ay, se me va a acabar Mi madera Fíjale, güey Vamos para arriba Ahí ya se acaban Vale, pues que vamos a necesitar Un chingo más Bueno, vamos a ver No sé No sé cuántas se necesiten Pero pues ahorita Vemos qué pedo ¿No? Así Roto 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 Bueno De a dos Son seis Vamos a ver Vamos a ver Sube, sube, sube Ahí hay más carbón Ya lo vi Pero no, no lo voy a sacar Porque va a quedar Chueco y feo Este pedo No, me hizo falta Y de aquí no puedo saltar Y ya Así, miren Uh, uh Espérate, güey Ah, huevo No había escaleras Qué chido, güey La neta, qué chido, eh Que no quería más pinches escaleras Ahora Este, queríamos hacer unos pinches Mmm A más Adiós Sacamos ocho de iron Bien papa, güey A ver, a ver, a ver Dónde estás iron Quiero ver cómo te quemas De devolada, ¿no? Ah, su madre, güey Vean esto, eh Y ya Ay, cabrón No mames Vamos a quemar algo de piedra Digo, pues no hay pedo Ah, su putísima madre No mames, güey Hasta tengo ganas De quedarme aquí Viendo cómo lo hace Es que no mames Vean ¿Ven cómo va de rápido? No mames Bueno, que también así Gasta de carbón, eh La neta Sí gasta de carbón Y bueno Que lo chido de esto Es que pues no tuvimos Que esperar mucho Ya terminó Como pueden ver Ahora Vamos a Pinche madre Con el reloj Este ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos piedra Cubrir ahí Ok, necesitábamos los pistones A su madre, güey Es que Puta madre Nada más a mí se me ocurre Agarrar y traer todo esto lleno Como pendejo Bueno, ya está Vamos a agarrar esto Ahora, ¿cómo se hacían Los pinches pistones? No me acuerdo Es que esa de los pistones Pues como que no, ¿no? Uy, tiene bug esta madre ¿Qué pedo? Ok, la ¿Cómo eres mamón? Hasta tu pinche culo, güey Ahí está, ya está Ahí está Ok, esto y esto Sí, güey Pero ¿cómo se hace el pinche pistón? Ok, es piedra de esta Esto y Ok, ya nada más necesitaríamos Ya nada más necesitaríamos De esta madre Y es que vamos a utilizar Híjole, se me hace que vamos a utilizar todo Voy a tener que ir a buscar Bolas de slime Al pantano después Chal, es lo que no me gusta, ¿no? Eh, pues bueno, ni modo Mi nodo Esperen, ¿saben qué? Antes de que Pase algo feo Me voy a llevar un poco más de iron Digo, ¿qué puede pasar? ¿Qué? La cagote Tuk, 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 tuk Ahí está, ya Y bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, miren, ahí faltó No me había dado cuenta Vale Vamos a Recubrir ahí todo eso Digo, para que aquí no se spawneen Y la chingada Y todas esas mamadas Pues vamos a A recubrir esto Para que no No se spawneen arañas Ni nada Y que luego esté ahí Ay, güey Por aquí hay algo No mames Y Ya saben, ya saben Uy, miren Que aquí No me había dado cuenta No me acordaba La neta Yo escabé ahí Y ahí está ya Yes Y vamos a quitar eso también Porque se ve bien de la cara Pues nada más con esto así Ya Queda dos, tres Chido Chidorongo Chidorongo Y en vez de velas Vamos a poner lámparas Obviamente Para que se vea más Pro A ver Sube, baja Y Ok Ahora Yo tengo Una Dos, tres Idea De lo que quiero hacer Pero Pero, pero, pero Supongo que voy a necesitar Más espacio Hacia el fondo Por lo que me doy cuenta Porque pues No, no No puede estar así Nomás Ah, su madre Pinche grava Y es que yo quería Aumentarle como unos Tres Hacia el fondo Porque se me hace Que no me va a caber Digo No me va a caber Este pedo Y si pinche grava Carajo Ah, que su pinche Madre Güey No mames No Y es que esto es Una mamada Güey Esto es una porquería De miércoles ¿No? De miércoles A jueves No, pues así Cuando no Puta Y es que vean O sea Es el espacio Que me toma No mames Y es que si quito Estos Se va a ver De la chingada Con la grava ¿Ven? Ay Maldita sea Maldita Sea Carajo Bueno Es que tengo Una idea Muy chida Pero pues bueno Sería cuestión De que ustedes La vean Para que Digan Ah, no Si me está quedándose Bien chingón Pero esto como quedó Está padre la idea Y bueno Para los que no saben Acerca de la redstone Pues que vayan aprendiendo Un poco Con esto ¿No? Ay, güey Dije No mames Allí hay una cueva Parece ser que aquí Ni cuevas hay Por eso me gusta Uy, no manches Que mala onda No me alcanzó Me lleva Pero bueno ¿Qué vamos a hacer En este En este transcursillo? Vamos a poner La pincha Esa de crafteo Porque tengo que hacer Los pistones Y bueno Los pistones Según 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 Son así Ajá Luego está aquí Luego hasta acá Y llevaba Y llevaba Y llevaba madera Arriba Digo que tampoco Voy a agarrar Muchos Voy a agarrar Nueve Puta Es que necesito más No me había dado cuenta Bandita Pero si voy a necesitar Mucho Mucho más Que nueve Que mal plan La neta Digo Pensé que me iba a dar Muchos más Pero no Estos aquí Y tú aquí Y sacamos Los nuevete Nuevete Y bueno Que vamos a poner Un poco de luz Porque se ve medio Guarresco ¿No? Ahí Bueno Este por acá ¿No? Y así ya Para que tenga Bastante luz Este pedo No tenga pedos Después De otro Otro tipo ¿No? Vamos a quitar Este desmadre Opa Ahí está A ver tú Légale ¿No? Y es que aquí Por ejemplo El problema De la librería Es que no voy a utilizar De estos Sino que más bien Voy a utilizar Estas pinches madres ¿No? Y bueno ¿Y cómo le vas a hacer? Digo Va a ser dividido La chinga ¿A poco no está bien Dividido esto? ¿A poco está más grande De un lado Que del otro? A ver Ahí son Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Cinco Ok Le hace falta Uno de distancia A esta pared Para que sea Pues del mismo Poncha Verón Digo Ahí también me falta Ponerle Piedra quemada No mames Que la neta Que rápido se me fue Lo de la piedra quemada No me la esperaba La neta Puta madre Que más tierra Y digo Es que lo quiero Dividido Para pasar Este Es que no sé Si pasarlo O no Pero la neta A mí me gustaría Tener dos mesas De crafteo Diferentes ¿No? Aquí abajo Me gustaría Tener eso Dos mesas De crafteo Diferentes Una de este lado Y otra de acá Pero Pero El problema Es ese O sea Que tendría Que bajar La mesa De crafteo Que tenemos Allá arriba Rehacer Los libreros Y todas Esas tonterías ¿No? Entonces No la vamos A bajar Porque pues ya Lo tenemos Allá arriba Y ya está Agarrando Como que la info De los libros Entonces Pues no No tiene caso ¿No? A ver Mientras tanto Tú Aquí Y Bueno Es que tenemos Flint Bastantes cosillas ¿No? A ver Si teníamos Si nos faltaba Flint No me había De cuenta Tierra Dios Ok Tenemos esto Redstone Híjole Es que la verdad Si nos vamos A tener que ir Un rato A vivir Al pantano Porque pues No es posible Que Que nos hagan Falta Tantas bolas De slime Eh Ahí el problema Mi guachísimo Amigo Ay pendejo Va por acá A ver Métete ahí Bajas Bajón 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 Vale Bueno Ahí me falta Esa tierra No me había De cuenta Ahí está Ahí está Esto nomás Para que no se vea Feo Pues Pues un Y si lo vamos A hacer en medio Digo A los lados Yo no sé Que más le vamos A hacer Pero le vamos A hacer algo Y bueno Que yo Creo que Aquí va a ser Donde va a ir La mesa De De encantamiento O no lo sé La neta No lo sé Digo porque Hay mucho espacio Realmente No Ok Aquí sería Bueno Podríamos poner Esta madre Bueno Digo Estoy así hablando Entre palabras Porque bueno Quiero que sea secreto Para que ustedes Lo vean Como va quedando No Este Ok Es que no sé Si aquí Podría ser Aquí Bueno Vamos a probar Vamos caer Y nos faltó La pinche mesa De encantamientos Como eres Güey Como eres Güey Como eres Güey Como eres Güey Ahí está Y bueno Que necesitamos Para la mesa De encantamiento Aquí está Dos diamantes Cuatro de obsidiana Y un libro Dos diamantes Dos diamantes Cuatro de obsidiana Puta madre Y un libro Teníamos un chilo De libros ¿Dónde? Están allá arriba ¿Va? Creo que están acá arriba Ah chinga ¿no? ¿Dónde están los libros Bandita? ¿Están hasta acá arriba? No me la creo ¿Dónde los dejamos? ¿Eh? No mames ¿Dónde los dejamos? ¡Ah! Y hay que ponernos De ser pociones también No me acordaba Hola Este ¿Era esto? Ah si era esto Y un libro Cajón lleno de libros No mames Güey ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Librería Digo Este es otro tipo De mesa de encantamiento Yo creo que la de arriba Ya nada más va a ser Como de pura decoración Porque Pues porque esta va a ser La chida La chida La chida La chida La chida La chida Necesitamos ir por obsidiana También banda No mames Nos faltan un chingo De cosas ¿No? Bueno Ahí estaría nuestro librito Hermoso pechocho Y ahora Sería cortar este pedo Así quedó Así quedó Así quedó Así quedó Yes El problema Es a ver Uno dos Uno dos Uno dos No es cierto De este lado son tres Cinco seis siete Vale ¿Qué? ¿Qué pasa a ser pinche duende Loco? Ahorita van a ver Es que queda bien ponche Este pedo así Como Bueno Como lo voy a hacer Digo La neta si lo copié Lo vi de una serie Y se veía bien chido Ok 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 Muy bien Este Sería esto así Que uno llegue aquí Ok Llega aquí Ok Y ahí todavía abre el libro O sea Que si tenemos chance El problema es que no tenemos pistones Pinche madre Ok 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 Este bueno Ahora Ahora Vamos a hacer No me traje la redstone Me caga que me pasen esas pendejadas Que es lo más principal Y no lo traje ¿No? Ahora Vamos a ver Digo Porque el pistón Ocupa Uno Donde cabe el Luego es otro Ok Vamos a Vamos a ponerle Este pedo así Ok Sería así Lo levanta Uno Ok Creo que Estamos bien Estamos bien Estamos bien Que sería esto Así Pinche madre Es que voy a estar cabrón Luego esto así Luego esto Ah que la cagas cabrón Ahí está El problema es que Está mal hecho Jeje 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 Vamos a ponerle Jorge al niño O sea aquí Aquí Y aquí Bueno ahí Porque no Chingue su madre Tenemos un montón de libreros ¿No? Y bueno La cuestión Está en que Creo que también Llevaría aquí Y aquí Pero Ya me equivoqué Voy a tener que desmadrar Este chingue su madre Con pala No mames No mames Ahora Lo bueno es que hice espacio Que si no Hubiera sido un pedo Bueno 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 Ok Ok Y ok Bueno hasta allá también lleva ¿No? Pero necesitamos la pinche redstone Cabrón Chingada madre Necesitamos la pinche redstone Es lo bueno que le hice espacio Porque si no le hubiera puesto espacio bien Como debería decir Puta Ahorita me estaría cagando Entonces estaría de Ay valió cacahuate Ya la cagué Y demás ¿No? Vamos a conservar este pedo Ocho puntitos No está nada mal Y vamos por la redstone Digo no creo que me alcance con esa Así que Por si acaso No es más de una vez Para que haya Para que haya Y que el rato no tenga que estar Luchando contra el mal Este Vale Tenemos que hacer De ese lado Bueno De este también ¿No? Más o menos Yo creo que ya saben Que pedo voy a hacer ¿No? Así que pues Pues allá vamos A ver Entonces tú quítate Y vamos a poner redstone Ok Bueno Si Aquí Che madre Me equivoqué Este Esto aquí Aquí Esto Un poquito de redstone Luego No Pendejo Esto aquí Obviamente aquí Ya cerramos Vamos a cerrar Le circuité No Muy bien Muy bien Que de hecho Para esto Podríamos utilizar Lo que nos queda De De algunas cosillas Que quedamos por ahí ¿No? Vale Ahora vamos Con esta Miércoles Jueves Y viernes Ok Pero no Vamos Vamos a más abajo ¿Qué pedo? Aquí voy Ok A ver Con permiso Porque si voy a tener Que utilizar Ese Ahora Va la redstone Aquí Ya se Miren Que esto de la redstone Siempre es un pedo ¿No? La neta es que No hay de otra Y siempre va a ser Un pedote Este desmadre ¿No? Ah chinga Me faltaba aquí Wey Ni me acordaba Ni me fijé Ni ni madres Bueno Ya tenemos Lo principal Por lo menos Digo Están a la misma altura Ahora Déjenme ver Si se puede Creo que si se puede Va 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 Aquí No me da el libro Aquí Tampoco Entonces sería Hasta la de acá Donde me da Y bueno Aquí le vamos a quitar El desmadre este Vale Y bueno Supongo Que le vamos a poner Ahí la redstone Que no haya pedo Ok Este Bueno Ahora Sería cuestión Ponerle Una de estas Y Necesitamos un plank O como se llaman Estas madras Y creo que es de a dos A huevo Es de a dos Miren La pinche redstone Si nos iba a hacer falta Wey No mames Y no funciona Por alguna estúpida O extraña razón Maldita sea Se me hace que no Llega la corriente Hasta allá Entonces lo que Tenemos que hacer Es hacerle como Un switchito Un switch Para que pueda Jalar bien Puta Aquí a cada rato Ya está lloviendo Ay me subí a sacar Nada más Para la mesa de crafteo Que pendeja Y no me acordaba Que tengo una mesa De crafteo En el inventario Ay que la función Va aquí Aguanta A ver Chídate Y bueno Si chinga Que madre Eso Nosotros vamos a bajar Vamos a hacer un switchito Para ver Donde está fallando Ese es el pedo De hacerlo aquí abajo Wey Ay no mames A ver Que Que es lo que falla Digo No debería De No debería No debería No debería Vamos a tener que Desmadrar esto Otra vez Pues si llega Mi no entender Por que no Mi no entender Mi no entender Eh No No entiendo Supongo Que se ha hecho A la antigua Esto Entonces Maldita sea Vamos a necesitar Entonces Digo Si no se pudo Así vamos a necesitar Como se llaman Libradores Liberadores Este Separadores No mames Repetidor Como se hace El pinche repetidor Un chingo De resto Ni piedra penada Resto Ni piedra penada Liberación Vamos a hacer Varias No Porque Yo me salgo Aquí haciendo Como de a poquitas En poquitas No No Ponuncian Puta Es en serio Que pocas Como ya No Tocó De mucha madre Pero así ya Este Que nos falta Tenemos esto La piedra quemada Tenemos un poco No hay pedo A poco ya se lo acabó Wey A la madre Wey Ja ja Que loco Que loco Y bueno Vamos a poner aquí la reston, la reston así, y sería piedra achilapo creo que ya la cagué, ah no, super bien super bien, super bien, que loco que loco chon, que loco chon va a tener varios, más que nada este, que más nos falta, sería esto, esto tenemos el switch allá abajo, o lo tenemos aquí no importa sería eso creo que sería todo vamos a ver si ya con esto, digo, funciona digo, porque la verdad es un chingo que no utilizo reston y yo creía que así, digo hay veces que si he visto que funciona así pero hay otras veces que no entonces a mi parecer, bueno es que tenemos dos pistones de estos y si estaría bien pues irlos metiendo de una vez, no aquí mismo tenías que cagarla cabrón no seas hijo de puta maldita sea cabrón este güey ya me está desafiando y ya me está cagando los huevos porque siempre la está super cagando el hijo de su pinche madre maldita sea maldita idiota eh síguele con tus estupideces ahí está ya ahora vamos a empezar con los problemas y más vale que teman estos van a ir aquí al lado ok 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 bueno vamos a tener que quitarlo de todas formas lo bueno es que traemos piedra quemada o sea no hay pedo no ahora que vamos a hacer vamos a poner estas pinches madres de los repetidores güey que como estorban los hijos de la pinche cola pinche cola y vamos a tener que quitar este pedo también ah ya la cagué ya vi que hay más carbón pero no lo voy a sacar no lo voy a sacar bandita a ver tú quédate por acá tú vente para acá hoy me está doliendo el cuello pero bien gacho vale ahora parece ser que si los teníamos que quitar porque que ahora si funcionó que mamada pero ahora porque funcionó ah ya entonces si era lo de los repetidores es que no sé no van a funcionar así si es cierto ya no me acordaba de eso es por esta pinche porquería ya vieron lo quité y ya a lo chido se hizo gay se hizo güey o gay o gay o güey ven así y luego haría así lo mismo ok ok espérenme aquí que no va este pedo ok ese es el que oh chingada madre brinca pobre imbécil de mierda pinche mono baboso me caga caga lo que quiere güey ok aquí sería esto vamos a darle hasta acá el punch tú 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 ok aquí yo nada más lo hice como para meterme o sea no porque vaya así realmente y bueno vamos a ver que esto iría así hasta acá no habría pedo ok y vamos a ponerle Jorge al chamacón pero para esto vamos a quitar el pinche de madre esta güey no quiero que tengamos pedos bueno no lo puedo agarrar así así vale toco listo justamente encima del carbón para que se prenda y explote todo no mames este bueno faltaría la parte de acá que esto no hay pedo o sea esto lo recubrimos digo como en todo la redstone siempre hay que recubrirlo güey porque se ve feo güey si no lo recubres ahora pinche madre a ver si llego hasta allá vale si llego si llego sería aquí no es cierto no es cierto bueno vamos a dejarle este no vamos a quitarlo y acá sería quitar estos vamos pues para poderle poner los demás obviamente obviamente bueno a ver quita este y sería esto y esto y bueno tú ya no vas ahí y vamos a cubrir ese hoyo ahí aquí vamos a quitarle también este oh chingada uy esto es demasiado pedo banda la neta pero bueno que vean que va a quedar chido ya lo verán ya lo verán ah bueno aquí no hay pedo de hecho ahí está no aquí ok eh que otra cosa que otra cosa déjenme ver déjenme ver si vamos bien en cuanto a esto podría ser que lo pongamos aquí uno para que vaya fluyendo la energía bien y conforme y nos quedó una traga de queso traga queso traga cheese cabrón no este y bueno ya sería cuestión nada más de irle acomodando este desmadre rayos y centellas no ok son esos son esos son esos y bueno se acuerdan que les había dicho que ahí también podríamos poner el problema a ver vamos vamos a intentarlo digo no sé si funcione pero podría ser que sí digo me falta una de esas madres pero bueno vale ahí este y el otro del otro lado no serían los que nos faltan y ahorita vemos como lo lo adaptamos ese es el pedo nada más a ver que pinche botón feo pedorro y estúpido ahí quédate este necesitamos otra de estas madres y necesitamos más redstone redstone necesitamos redstone tu 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 un zombie un zombie este vale necesitamos esto esto y piedra quemada chinga madre pinche la no empieces a manar ahorita y bueno su madre es cierto este sería esto y esto y aquí 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 y donde está la pinche piedra quemada pues a ver esto me está dando una hueva santa y hermosa pues vamos para allá abajo baja 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 miren como se ve todo este desnueve estoy bien locochón eh a ver vamos payaso vamos a ver que pedo no digo es que a huevo si se puede si se puede si se puede este vamos a ponerle esta madre ahí está yup yup ah pero aquí aquí está mal hecho si se dan cuenta está mal hecho era hasta acá toc muy bien muy bien ahí está ya supongo que está bien así eh supongo no no quiero ah que tu pinche madre como eres pendejo cabrón ahora si ponemos aquí ponemos aquí ponemos aquí y acá sería lo mismo ahí no le podemos picar porque se mueve ah no miren si se pudo que locochón que locochón digo es que si lo hacíamos así se mueve no ahí está pero agachadito si se puede poner no hay pedo bueno vamos a darle un espacio ahí digo no hay pedo y es eh aquí no para que no se tape y bueno esto es que si nos hacen falta si se dan cuenta nos hacen falta no libreros este pistones porque si no pues como se moverían ah que madre carajo ahí está y aquí esta madre a ver si no se desmadra obviamente digo todo puede suceder ay no mames con pico de diamante y no lo puedes quitar que mamada wey y bueno si no no se ahora donde era pero no era en el de adelante aquí eh ay puto no y pues ya nada más sería cuestión de hacer esto eh digo quien sabe si funciona así como lo quiero pero a ver a ver que pasa no a ver que chingados pasa donde están los demás chinga axon eh ay wey no te pasas de lanza pinche duendero wey pinche vela quítate la chingada oh que tu puta madre ya estábamos bien wey que pedo pinche mono vele verga otra vez más libros wey y y y y bueno a mi me gustaría tener otro pistón acá y otro acá wey y ya con eso no y ya banda sería esto básicamente ven y así y aquí seguiría agarrando la información de los demás libros sin pedos y bueno que ya nada más sería la clásica decoración ponerle por aquí por allá y demás así bien bonito y que otra cosa que otra cosa llevaría este que nos faltaba porque esta era la de prueba iba a ser la planca que sería esta madre ahora no me acuerdo dónde iba no no va a ir aquí ven así ay wey y aquí pues ya puedes agarrarlo y todo el pedo digo así quería hacer dos una de este lado y otra acá wey pero el problema es que no se puede no vamos a poder porque la mesa de encantamientos la primera la tenemos ahí arriba y ya está agarrada la información de los pinches libros y la chingada ese es el problema ese es el problema bueno que nos quedamos con un montón de materiales y ese pedo pero chale que pues que le hacemos y que le hacemos a todo este pinche espacio pues decorarlo wey pues que le vamos a hacer digo con todo este espacio podemos decorarlo con esta pinche piedra que no se vea tan feo o yo que sé unos pinches pilares feos wey por aquí por allá y demás no ok donde está ok está aquí con permiso gracias unos pinches pilaroides digo podíamos hacerlo con cuarzo pero es mucho pinche gastadero a lo loco de cuarzo y acuérdense como me costó conseguirlo wey no entonces pues no po dije voy a pisar la plank y ahorita va a sonar y me va a espantar pero en él no la pise era puto eh ay wey parece pinche dungeon este pedo se ve bien chingón podemos meterle un montón más de decoración o sea no no hay pedo con esto eso es lo chingón de este desmadre y bueno que pues por eso es pistón pegajoso porque se pegan los locos que le pones encima es por eso que está chido y ya está arriba ay wey se ve bien chingón se ve bien chingón y por lo menos así ya utilizamos estas madres y bueno aquí que estaría chido de hecho aquí hubiera estado más chido poner este la madre de los encantamientos no como se llama este puta se me olvidaba como se llama wey este la de las pociones pero no ya tenemos todo allá arriba ya pa' qué y bueno que ahora que nos falta ya se acabó el gameplay pero quiero hacerle unas pinches lámparas miren ahí tenemos unas no está mal no está mal como se hacen wey estas pinches lámparas con redstone chale wey esto no está redstone no está bien complejo su desmadre este que hicieron de redstone los weyes pero bueno una vez que le entiendes ya es una cagada no realmente ya tenemos diez lampariuxen que creo que no me van a alcanzar las las de estas si no me van a alcanzar pendejo ya casi saco todas de un chingadazo y si ya me pasé pero es por lo mismo de decir saben qué pues no hacer más al rato entonces yo creo que está bien está chido a ver antes que nada wey dónde están ok esto para acá y si nos chingamos esas redstone se dan cuenta no mames era un montón wey era como un stack y bueno esto lo dejamos aquí tenemos estas estas levers o levers o como les llamen este que otra cosa tenemos hay chingadito la piedra quemada es esto lo que no aquí hay más aquí hay más aquí hay más este bueno tenemos más libros que más nos faltaba algo me faltaba pero no me acuerdo que aquí ah sí 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 pues madera wey no tengo madera no tengo madera para jugar minecraft orale cabrón a hueso eh no si es otro pedo ahora digo para que no se noten y que estén prendidas las pinches madres estas lo mismo hubiera utilizado wey ah pero creo que se puede igual eh a ver vamos a quitar este uy wey mi pico es lo principal y no lo tengo aquí chale oigan como se le bajó nomás por hacer esta mamada chale no manches que pedo estuvo raro eso eh estuvo raro vamos a quitar este pedo vamos a quitar ese pedo digo no sé si funcione pero podemos intentarlo wey a huevo eh eh y bueno pagado prendido ay wey no si se ve chulo este pedo se ve chingón y podríamos no pero se apagaría bueno de hecho podríamos aquí creo aquí tú 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 si porque aparte se ve oscuro wey no ahí ese bloque ah su mecha no no se va a poder ahí esta es a madre ahí está la pinche grava que cagado wey cámaras 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 ah chinga su madre que se quede wey aunque no esté prendida igual podríamos bueno de hecho se prende al prendinario este miren que cagado wey no bueno obviamente no por más al menos que voltees wey pero pues ya básicamente es eso no jiji es que no tengo experiencia ni un puntito wey bueno en fin ya terminamos esto que ya por lo menos es una de las construcciones que íbamos a hacer y demás y necesitamos más bolas de slime digo si queremos hacer más toquillos de esos chidos necesitamos bolitas de slime 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 ok me voy a llevar esto esto es para mí y bueno lo tenemos en la pinche mochila puta madre vamos a quemar más piedrolis digo porque me da un poco de exp entonces pues está chido wey no mames pero ya se chingó todo el carbón que teníamos ahí se chingó no mames bueno este es que no tiene upgrades se dan cuenta digo podríamos ponerle pero pues para qué wey este por ejemplo como es ese no sé si es este hijo de puta que hueva hacer estos upgrades que pinche hueva pero yo creo que si estaría bueno no digo piedra quemada flint y pistón a su madre ya lo voy a terminar vieron piedra quemada flint dónde está el flint dónde está el flint uno de flint pistón y redstone no vamos a vamos a sacar más chingas su madre y bueno así ok esa esa mesa que la piste siempre la voy a traer porque saben que luego como hace falta no manchen como era necesitamos el que hierro según yo nada más lleva uno pero bueno quien sabe podría equivocarme necesitamos ok creo que era esto aquí esto aquí esto aquí así no mames hacer un pistón es un pedo ahí está y luego sería esto aquí el flint y la piedra quemada así y ahí está ya nuestro pinche upgrade no no mames a su mauser a su mauser a su mauser ay wey no este tenemos esta de la redstone también me la voy a llevar por si acaso hay nada más la mitad para que me llevo tanta y los libros que ya nada más me quedan estos digo tendría que ir a sacar mucha más madera como para poder sacar más cosas rayos y saben que me voy a tener que ir a buscar una como se llama una jungla para desmadrar un pinche arbolón o no de esos y hacer más de estas madres de los libreros porque si no la neta es que nunca vamos a acabar lo de los libreros no va a estar más cabrón que nada y bueno vamos a acomodar nuestras cosillas cosillas aquí y vamos a guardar esto vamos a poner esto no bueno ya chicas madre este vamos a no tenía que guardarlo todo si es cierto no me acordaba pero bueno ya 10 puntitos nos faltan 20 para el siguiente encantamiento creo que es el casco si es el casco me falta el casco espada ya tan tan nos seguimos con el dragón no quiero ir banda me van a matar pero bueno hasta aquí dejamos este episodio amigos y amigas de minecraft nos veremos en el próximo sale chao 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 chao